¿Tú que no quiere nada? ¡Dime, güey, güey! No, güey, güey, no! ¡Tú que no quieren nada! ¡No! ¡Dime! ¿Tú que no quiere nada? ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¡Dime! ¡A Andy! ¡A Andy, botarlo! ¡Dime! Entonces ustedes a mi me dieron pisazos de todo, ¿verdad? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está ahora? No queremos nada, espérate. ¿Usted no quiere nada? ¡Dime, güey, güey! ¿Usted no quiere nada? ¡No, dime! ¿Usted no quiere nada? ¡No, aquí no! ¡Dime! ¡Aquí no! ¡Dime que sí para que tú vayas! ¡No! ¡Eh? ¡No! ¡Dime! ¡Brew! ¡Dime a ver con el puerto, para que tú vayas! ¡Dime a ver con el puerto, para que tú vayas! ¡Dime a ver con el puerto, para que tú vayas! ¡No! ¡De relajo! Espérate, se los tiramos. ¡Ah, Indy, a Indy! ¡Mandijito! ¡Indy sí, indy sí! ¡Mandijito! A mi me vinieron a mi perro A mi mamá A mi me vinieron a mi perro A mi me vinieron a mi perro Esa vaina tira chifo a mi hermano A mi me vinieron a mi perro Otro ya Otro Ya me voy a jugar Esa vaina asfixia cualquiera Ay el lobo Ya me voy a jugar Cuidao El mamá Loco es asfixialo No mamá jugo tu estas dos Te te amo tu pita Te te amo tu pita Te te amo Te te amo tu pita Cuírate Te te amo Te te amo tu pita ¡Me voy a morir! ¡Eso peca más que diacho! ¡Eso peca más que diacho! ¡Se prendió la habitación! ¡Papi salte del cuarto! ¡Te vas a morir! ¡Ven para acá! Él estaba ahí bien contento con su novia de que celebrando, de que tres años en Twitch está ahí celebrando con su novia ¡Cabum! ¡Cabum! Pero yo noto como que hay aquí ¿Entró un chin? ¡Un chin! Hay un teléfono Está ahí con su novia de que celebrando ¡Cabum! 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 ¡Hay otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay bobos! ¡Ey! ¡Diablo! ¡Ya! ¡Hay un grupo! ¡Hay otro chá! ¡Hay otro! ¡Mami, ven que se prendió esto! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡El diablo! ¡Va en la puerta! ¡Ay, quemaron el piso! ¡El piso! ¡Se prendió el apartamento y fuego! ¡Se prendió el apartamento y fuego! ¡Vamos de verdad! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar a que cumple los tres años! ¡Cabum! 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 ¡Vamos a celebrar! ¡Cabum! ¡Vamos! ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Carum! ¡Cabum! ¡isti! ¿Quieres un bico chazo o le tiramos malo? No, el bico chazo. ¿Se lo cae, compañera? No sé dónde cae mi teléfono. ¿Y el teléfono no hay que entrar al taxi? No sé dónde cae mi teléfono. Ahí, en el piso. Che, cada vez se cayó dentro de ese afagón. Allá abajo. No, no, en la cama. ¿En dónde? En la cama está. En la cama está. Che, pero en verdad, en verdad. Está linda la decoración de Twitch. Che, pero en verdad, en verdad. Está linda la decoración de Twitch. Uh, uh, uh. Está muy bonita. ¿Cómo que es verdad? ¿La dices en serio? ¿Talinda si es fecha? Claro. ¿Cómo que es verdad? Ahora voy yo y lo he... Ahora voy yo y lo he... Ahora voy yo y lo he... ¿Chá? Sí, chá. Sí, chá. Sí, chá. La linda la decoración de Twitch y de todo. ¡Voy para allá! Espérame allá. ¡Ganga! Déjame hacer un segundo con la ganga. Espérate de ahí. Yo necesito ver... ¿Otro? Sí. ¿Seguro? ¡Eso? ¡Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero no lo he... Vamos a comer, a ver! ¡Echados! ¿Seguro? ¡Está relajando! ¡Qué maldito! ¡Echadís! ¡Meotras! ¡Y a mí a mí! ¡Qué maldito! ¡Que no hay uno! ¡Meotras! ¡Que yo me caí de todo! Vamos a planearlo, vamos a planearlo. Claro, mami, que te caí de todo. Gracias, Chabra, por el rey. Gracias. Vamos para que ellos estén juntos. Vamos para que los tres estén ahí. Oye que lo que, oye que lo que, tú lo vas a prender, tú lo vas a prender, ¿verdad? Sí. Tú te vas a poner en la cámara, así, te vas a poner en la esquina y vas a decir, tú sabes modo, agárrate ahí, prendido y de todo, yo lo voy a agarrar prendido, y cuando lo agarre, le voy a decir, agárrese de ahí compañero, pum, y nos embalamos. Nos embalamos. Dígame. FBI, hombre, no. ¿Y qué diablos es? FBI, yo no sé lo que es FBI. Vamos para que estén juntos los tres. Aquí, aquí, aquí. Ya vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Yo creo que ellos no van a intentar aprender. Escóndelo, 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 escóndelo. Ellos no van a intentar aprender, pero cuando ellos vean que no hay nada. Ellos no están viendo. No. No. ¿Qué hay ahí? Un niño. Es un chanclete, hijo de mierda, tan roja. Qué mal, no la chancleta. Están roja, mis chancletas, acá. de cristal pero te pegas de cristal nos fuimos ya, nos fuimos sin contar apuntó el primer el loco papi papi por esto fue que yo había sacado mi luego pusieron la habitación que era roja loco no se limpió aquí está quemado queman el cable de internet mira ay 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 ¡No va a ser grande! ¡A que más! ¡Hay proveedor! ¡No! ah lo que nos van a llamar la policia yo dije yo le dije agarrarte de ahí y loco y mucha o ha sido ahora y luego lo mató usted de pan de hendy vamos a completar adora y no también nosotras viendo lo que lo canto acá donde están viendo el extremo qué es lo que va a hacer vamos estoy loquito la cita ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Les dejo la puesta! ¡Los a nueve! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Claro! ¡Tome! ¡Están loco! Ya quemamos los apuntamientos ¡Esto! ¡Esto! ¡Abramos ahora! ¡No, no, no! ¡Abra! ¡No la abra! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, loco! ¡Oh, shit, loco! ¡What the fuck, loco! ¡Loco! ¡Mira la casa, loco! ¡Cómo la dejaron! ¡Loco! ¡Se prendió esta vaina aquí, loco! ¡Loco! ¡Tú tienes que estar fundido del cato, bro! ¡Olivate de eso! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a que este es un mazo primero! ¡Vamos a celebrar la vaina! ¡Siéntense, siéntense! ¡Siéntense! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Me quemaron el cable eterné, hijo de... ¡Papisa! ¡Eterné! ¡Míralo ahí, todo quemado! ¡Papi! ¡What the fuck, bro! ¡Diablo! ¡No! 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 ¡Estoy loco! ¡Esto es todo mío, loco! ¡Que me vas a la casa! ¡Mira el cable! ¡Mira el cable también! ¡Mira el cable, mira el cable! ¡Mira el cable también! ¡Nosotros no podemos vivir juntos! ¡Ojo! ¡Hay problema! ¡Mira el cable! ¡Mira el cable! ¡Mira el cable! ¡Nosotros no podemos vivir juntos, loco! ¡No es la casa, no! ¡Esto es que estamos en stream juntos, loco! ¡Andamos de desacato, bro! ¡Hay un bobo ahí, ya! ¡Esto es donde tinta! ¡Totajo loco de aquí! ¡Shit! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a prender la vaina bizcocha y esto! ¡No! ¡Vamos a jugar el biepón, eh! ¡Que estábamos esperando que tú veas! ¡Vamos a jugar el biepón! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Ey! 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 Si, pero... Te pones casi, pones casi con esto en la casa, pero se van a bailar. Pero, antes del biepón, vamos a cortar un cantidad de este bizcocho. Exacto. Vamos a echarlo para delante. ¡Ey! Vamos a sacar esta balla. Cuéntame, para mí que me pierdan los ojos de esta panita. Hay que limpiar el peor a cada uno. ¡Tú no limpias! ¡Ah, que me parece limpiando hoy! ¡Agarra! y romo, baby! y eso se cortó agárralo por aquí me voy a poner aquí no, no, no compramos la velita era aquella agárralo no, es que no, es que este agárralo agárralo yo le voy a poner el bizcocho en la cara no, son bizcochos mami Un bobo, güey. Vamos a comer un chile de bizcocho, güey. Ven. Cuando lo agarre, le vamos a traer bizcocho. Vamos a cortar un chile de bizcocho ya. Exacto. Ya, pues lo iban a dañar loco el bizcocho. Yo me voy a cortar un carajo. Toma. Toma. ¿Quién quiere comer con cuchillo? No, vamos a comer, vamos a comer. Parte, parte, parte. Sin partir, nina. Claro, sin partir, eso es. Saquen una parte, poco a poco un plato. Ven, para sacar una parte. Un plato ahí. Ven, ven. Saquen parte. Mónchalo bien, mónchalo bien. Mónchalo tú. Gigi en el chat. Gigi en el chat. Prendemos la casa, pero... No importa. Saquen una mitad grande ahí. Una mitad grande para mi pinini. Exacto, una mitad grande ahí. Tú lo partiste por mitad ahí. Qué abusadora. Yo le doy y nosotros lo como nosotros. Esos tigres comen pelas. Dale la mitad a ellos y la otra mitad para nosotros. Un platico, un platico ese, no? Buscate otro plato, buscate otro plato. Está desperdiciando la valla. Buscate otro plato, buscate otro plato. ¿Tú quieres? Un platico con plato. Un plato para Jay. Buscate un plato, ve. Buscate un plato, ve. Mami, es mejor la pala grande. Ah. La pala grande. ¿Tienes agua? Sí, claro. Esa es de Jay. Esa es de Jay. Esa es de Jay. Esa es de Jay. Ponlo todos juntos, ponlo todos juntos. Ponlo todos juntos, ponlo todos juntos. Un pedacito. Este es de Pinini. Jay, brega. Brega ahí, Jay. Ahí. Oye, espérate. 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 Pues y ahora ese de Jay. Spérate también. Sí, pero sí. Espérate, Espérate. Espérate Marx. Espérate. Espérate, Espérate. Espérate, Espérate, Espérate. Tu estas loco, no ves loco por un ojo, llevaslo con nosotros Echa para adelante, echa para adelante, no ves Echa para adelante, no veo mami Llevame para el baño, corre Mamá Para el baño ¿Donde es? Dale, payaja Se me jodió el gromo Dale, toca Ay, coge Loco, manden el clip, bro Loco, what the fuck, bro Loco, what the fuck Loco, what the fuck What the fuck Bro, what the fuck Mira Llegame mi bote, tío Loco, no, loco Manden el clip, bro ¿Quién manda el clip? Tengo un video, bro Aquí no tenemos otro No Mami, quita Bótame los ojos Bótame los ojos Bótame los ojos Bótame los ojos, mamá Que sí, papi, que sí Lo que pasa es que hay un polo Pinnini Pinnini, ve acá Ve acá Innúbate, innúbate, quítate la camisa Quítame Con ese bofo así te pareces a Memo Pizza Espérate, que estás llevando todo Ven No, que me veo raro En el discurso No O Ven decisions Pod que Tu 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 Es es que no hablas mohan no hablas mohan no growlos ah 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 hai ah mohan ah 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 ah